¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludo a un ingeniero venezolano que está desempleado en estos momentos y con ayuda de Bruce Lee les quiere presentar un experimento muy divertido que hice con los nuevos estándares de CSS3. Les presento el experimento Rubix. El experimento Rubix ya está subido al internet y tal como lo ves en esta imagen, solamente se puede ver en Safari. ¿Por qué Safari? Porque Safari es el que tiene totalmente actualizado todos los estándares de la web, incluyendo HTML5, CSS3, entre muchos otros. Si esta página, si usted pone esta página en otro explorador o browser como Chrome, Opera, Mozilla o el terrible Internet Explorer, lo verán 2D o quizás vea cosas muy feas y horribles. Mis disculpas, pero el experimento está basado en estas nuevas tecnologías que me permiten hacer lo siguiente. Como pueden ver, el experimento se trata acerca del juego de Rubix. Como verán, es totalmente 3D, lo que me permite demostrar el futuro realmente de lo que es la web, a mi parecer. Que es acerca de estas nuevas cosas interesantes que se pueden hacer en 3D en los browsers. La página es muy sencilla, está basada en el juego de Rubix, como ya dije. Y me muevo, como verán, si el Rubix se está moviendo en 3D, esto se logra a través de las flechas del teclado. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Cada vez que yo aprieto cualquier flecha, él gira 45 grados a esa dirección. Esto con la idea de que veas todas las perspectivas, todas las caras del Rubix mientras juegues. La página es muy sencilla, aquí está por si quieres compartir esta idea con la gente, pues ahí tienes el Twitter y el Facebook y todas esas cosas. Está el blog, el blog de mi creación, que si quieres chequear cosas divertidas, puedes aquí chequearlas, no hay problema. O si me quieres insultar, también eres bienvenido a hacerlo en el blog. Esta página la creé para que juegues el Rubix. Tienes el timer, por si te interesa saber cuánto tiempo tardas en construir el Rubix completo. Lo puedes empezar, lo puedes detener, puedes jugar con él, puedes hacer trampas si quieres, si te gusta hacer trampas, no hay problema. Lo puedes detener, es a tu jurisdicción. Vamos a hacerlo correr. El Rubix tiene, este Rubix en particular consta de 18 movimientos. Los cuales están expresados de dos maneras. Hay dos modos aquí de jugarlo. Está el modo experto, que es el que estás ahorita viendo. Y está el modo casual. El modo casual es más intuitivo. Si quieres moverte con flechas. Si te parece más cómodo así, de esta manera. Pues lo puedes hacer. Y lo puedes hacer también a tablas de teclado. Con los 18 movimientos que te dije. Las teclas respectivas, los movimientos, ese es Q, A, W, S, E, D, R, F, T, G, Y, H, U, J, I, K, O y L. Son los 18 movimientos posibles que puedes tener el Rubix. En ambas dimensiones, cada movimiento. En realidad son 9 movimientos. Pero si cuentas ambas direcciones en que lo puedes mover, son 18. Nada, ahí está para que lo construyas. Todas las reglas básicas que el Rubix tiene que tener. Tienes el botón de caos. Si deseas más reto en el Rubix. Deseas ponerle un poco más de movimiento, más caos, más desorden. Para poder ordenarlo más tarde, pues ahí está. También está la información en inglés de más o menos lo que te acabo de explicar. Aquí puedes consultar si tienes alguna duda. Y bueno, eso es todo. Está para su disfrute. Espero que les guste. Visiten la página. Recuerden que solamente funciona en la manera que lo ven a través de este video en Safari. Porque los estándares actualizados están en esto. Si quieres soportar esta idea. Si quieres a este pobre hombre ingeniero desempleado darle al trabajo. Pues bienvenido. Nada, espero que les guste. Y que jueguen el Rubix a través de esta página. Y apoyen ideas interesantes como esta o muchas otras que hay ahí por internet. Sin más nada que decir, me despido. Y espero que les guste. Y muchas gracias. 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 Gracias.